Cuando uno está decididamente a cambiar las cosas, sabe que va a entrar en una zona de grandes riesgos y sabe que puede perder muchísimas cosas importantes y sabe que su triunfo y su fracaso corren paralelos al accionar de sus decisiones y de sus capacidades. Entonces, cuando uno quiere cambiar las cosas, pone todo el capital de su vida en riesgo y entra en un estado delirante, en un estado de locura, porque la sensatez nunca ha sido la dueña de las grandes realizaciones en la historia de la humanidad. Siempre ha estado todo eso caminando al límite del precipicio. Los grandes realizadores, los grandes aventureros son los que nos han dejado a lo largo de su vida en el camino que han transitado, ejemplos y enseñanzas. Y entonces, por eso, los que intentan cambiar el orden establecido, saben que están arriesgando cosas demasiado importantes que la mayoría va a criticar siempre y que no te van a acompañar solamente cuando llegues a la meta, si es que tenés la fortuna de llegar. Estar en el exilio, abandonado, solitario, de no tener a veces qué comer, de no saber qué va a pasar, no al otro día, sino dentro de una hora. Y toda esa lucha intensa y apasionada es lo que ha producido esta estabilidad aparente. No es una estabilidad ya de conseguir, de cosechar los frutos del árbol, sino la estabilidad de una situación que en aquellos tiempos era dramática y que no tenía salida. Y que solamente la lucha de esa cantidad enorme de desconocidos, porque los que formaron esta situación que hoy disfrutás vos, los que la lograron, son todos desconocidos. No nos va a recordar ni una sola línea en la página de la historia. Pero ¿sabés cuál es lo más triste de estas luchas? La ingratitud de tus semejantes. Es increíble. O sea, un tipo sentado en la poltrona de su casa, o en el escritorio, o en un café, hablando, efectivamente, de aquellos que tanto esfuerzo, tantas horas y tantos sacrificios pusieron en la lucha por lograr la liberación de su patria. Y entonces que un cualquiera, e un cualquiera los lidapide, los niegue, y haga mofa y burla de todas esas luchas. Y entonces vos, cuando conoces eso, porque ese es el problema, cuando vos conoces todo eso, no tenés muchos recursos para que ayuden a tu mente a continuar la lucha. Entonces, te desesperás porque cuando, en el caso, por ejemplo, de gente como yo, ya tiene sus últimos cartuchos, sus últimos cartuchos que no quiere que se humedezcan ya por el tiempo definitivo, dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con estos últimos cartuchos para dejar por lo menos una idea, para dejar por Dios una ilusión o una esperanza? Y ese es el momento exacto. Este, este que estoy aquí en soledad, para hablarte a vos de cosas que van a suceder, no de las que han sucedido, porque las que han sucedido, mirá dónde nos han llevado. Mirá, fíjate los resultados. O sea, no ganamos nada con criticar todo lo que hay existente por resultado de acciones equivocadas o hechos erróneos, sino, esto sería una puesta a la aventura del porvenir. O sea, darte una idea o una esperanza o tratar de sugerirte alguna posibilidad para que enfrentes el resto de tu vida. Y ese es el momento este, el momento donde vos analizás cada una de las opciones que existen y de las posibilidades que esas opciones te pueden ofrecer. Y entonces, es muy confuso. Como es esta selva, vos ves que esto es confuso. O sea, hay un camino que vos podés seguir, pero si querés salirte del camino ese que está trazado y corres el enorme riesgo de perderte en la maraña esta, eso pasa lo mismo en la Argentina. Si vos te salís del camino que te han trazado las máquinas de los intereses mezquinos que te lo han construido y corres el riesgo de que te pase lo mismo que si te perdés en esta selva. Entonces, eso es lo que te quiero transmitir hoy con una manera distinta para que vos veas lo que sucede. ¿Te acordás que no hace mucho tiempo hablábamos de los riesgos que pudiera tener Cristina si se metía a esta campaña electoral? ¿Te acordás que hablábamos que los jueces le iban a sacar cantidad de cosas de cualquier lugar con tal de detenerle las posibilidades de su triunfo? Porque estaba cantado que el gobierno al verse sobrepasado en sus cálculos iba a acudir a todos los recursos negativos y nefastos que poseen. ¿Te acordás que dijimos eso? Fíjate vos en dos o tres días ahora cómo se ha presentado el panorama que nosotros dijimos hace dos o tres meses cuando dijimos que no convenía que Cristina entrara en esa contienda y que mejor era que se dedicara a organizar el partido a organizar el movimiento y a tratar de lograr la unidad que es la única el único recurso que a nosotros nos queda para poder recomponer todo este desastre que va a dejar esta gente. Y fíjate vos no fuimos ni siquiera teniéndose en cuenta no fuimos oídos para nada y fíjate vos que curiosamente y desgraciadamente lo que nosotros dijimos hace qué sé yo, dos o tres meses se está dando se empezó a dar a día de a día. Entonces, es bueno que repasemos todo esto porque esto nos va a ayudar a pensar en el futuro porque si el pasado lo hemos visto y lo hemos contemplado como realmente se está dando ahora tenemos no sé, no te voy a decir autoridad pero sí tenemos posibilidades de hablar de lo que va a suceder en el futuro. El gobierno cree que cerciorándole todos los medios económicos a Cristina la va a eliminar de la contienda. O sea, ese es uno de los recursos que están utilizando además de todos los medios de comunicación de toda la prensa los periodistas y todo. O sea, buscan desesperadamente cada vez más arrinconados sacarla de la cancha. Ahora, esta lucha desesperada porque se va a dar ya en próximos días o sea, desesperada porque se ve que están atacando desde todos los flancos y ellos quieren cortarle la corriente de sangre o cortarle realmente la subsistencia de que políticamente se requiere dinero para estas cosas. Y claro, el dinero a ellas se lo van a retasear. está cantado. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿valió la pena todo esto? ¿Vale la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio para que Cristina sea vapuleada como está siendo y toda la familia y todos los riesgos que implica políticamente hablando para llegar a ser senador que no va a poder cambiar nada? ¿No hubiera sido mejor organizar el movimiento y organizar la única fuerza que puede derrotar de verdad al gobierno? Cuando yo digo el gobierno digo el sistema que está detrás de estos tontos. Entonces nosotros tendríamos que tener alguien o alguna idea que nos haga entender que el enemigo tiene todo en las manos, todo el poder absoluto, no es que el enemigo tiene parte, y que nosotros lo único que tenemos es la voluntad, la pasión, el amor de la gente, la ilusión, la esperanza, las hipótesis de que se van a dar los milagros, pero concretamente en las manos nosotros no tenemos nada. Nosotros, nuestros periodistas que nos ayudan no generan ningún movimiento realmente que te preparen a vos o que te den una capacidad extrema superior para poder lograr un hecho en absoluto. O sea, nos dan información, nos confunden más, y claro, mientras eso sucede se va todo envolviendo en una vorágine de inconsistencias. Y esa vorágine de inconsistencias, como decía yo en el video de ayer, nos hace perder mucho tiempo. Y yo creo que ya Cristina debe saberlo, esto, de que la única arma letal que nosotros tenemos de acuerdo a cómo está todo presentado es la unidad de nosotros. O sea, yo creo que se tiene que haber dado cuenta ella de que mientras permanezcamos unos por un lado y otros por otro, esta gente va a seguir haciendo lo que sea. Fíjate lo que pasó ayer con ARSAT, fíjate lo que pasa con las fuentes de trabajo, el correo, PECSI, en fin, todo lo que vos me digas y las que no sabremos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en serio? Podemos ilucubrar, pero en serio que nos queda y nos queda solamente una resistencia activa, no pasiva, activa a través de una fuerza superior a ellos. ¿Y cuál es la fuerza superior? Si no tenemos dinero, no tenemos medio de comunicación, no tenemos dirigentes, no tenemos posibilidades, no tenemos el poder, nada, no tenemos nada. No tenemos nada en la mano, la verdad, no tenemos nada en la mano, tenemos solamente la voluntad de la gente y que está mechada, dividida. Y entonces, ¿cómo salimos de este atolladero? ¿Cómo salimos en serio? Ya no hablemos de proyectos, de posibilidades de futuro, de armar una estrategia que va a conducirnos a un determinado lugar. No, ahora, ¿cómo salimos de esta confusión? Entonces, de esas cosas tenemos que ocuparnos nosotros y tratar de que nuestras modestas ponencias tengan un posible destino. Fíjate que si vos atendés o observás la intensidad de mi trabajo, de mi lucha cotidiana desde hace tantos años y no pasa nada. O sea, llega un cualquiera y se instala en una posición y te determina sobre tu destino. Entonces, es difícil la tarea de la opinión. Hoy yo tenía, por ejemplo, idea de hacer otro video. Fíjate que hoy quería hacer un video sobre Máximo Kirchner. Quería explicar su advenimiento al fuero, al campo político. Quería hablar de su suerte, de sus posibilidades, de su inexperiencia, de su poder increíble, de las oportunidades que este hombre ha tenido, de la providencia como lo ha bendecido siendo hijo de dos presidentes y en su lucha interna que no nos transmite pero que debe tener esa lucha interna de tener su propio ser, de ser él, de no ser el hijo de. Y eso no nos... Teniendo ese muchacho una oportunidad maravillosa que miles argentinos hubieran deseado, no nos ha producido los resultados que en sus manos pudieron haber estado. Ese muchacho que nosotros, qué sé yo, lo hubiéramos podido no solamente seguir y acompañar, sino que pudiéramos haber ayudado para que fuera realmente una propuesta concreta y no hemos tenido oportunidad de hacerlo porque se ha cerrado en un círculo pequeño de pueblo, es natural, eso es un círculo pueblerino, es el hecho natural del provinciano que tiene miedo y que todos los demás tienen temor de que lo ataquen, de que lo dilapiden, o sea, su complejo de inferioridad lo manifiesta en su actitud. Entonces, yo quería hacer ese video, quería ver, quería demostrar que, por ejemplo, hablando de Néstor Kirchner que fue desde el Chirolita de Dualde a constituirse en un político, en un hombre aguerrido que enfrentó una lucha pertinente y que al enfrentarse con verdaderos monstruos él supo sacarle partida a ello y que disciplinó al movimiento, o sea, él no se perdió ni con Moyano, ni con Barrio Nuevo, ni con nadie dentro del peronismo, cosa que sí hizo Cristina, o sea, Kirchner fue más astuto políticamente hablando, no rompió el movimiento peronista a pesar de que se ansió de Dualde que, no sé, habrán sido cosas personales, no creo que sean por ideologías y entonces yo quería hablar de eso hoy, quería hablar de las posibilidades del acorralamiento de Cristina, Cristina está en una posición de este momento de grandeza, de hacer grandes cosas, pero está acercada por un núcleo que no le permite expandirse y por el otro lado el ataque pertinente del gobierno que no la deja mover, o sea, lo tenemos ahora en una muestra cabal. Entonces, no hay argumentos mucho para decirte una novedad hoy, ya ves que yo mismo, si bien es cierto, no estoy confundido, no la tengo tampoco tan clara, sino que veo que así no funciona, eso sí lo tengo bien concreto, así no funciona y que no tenemos ninguna arma como para que sea esperanzadora, hay una llora letal que yo lo he dicho en varios videos, pero nadie le da bola, no sé si no pueden, si no saben, si no quieren, que es la unidad, o sea, sale un coro de tontos a decir que este es traidor, que este es traidor, es gente que no entiende de política, y entonces con esa concepción de enfrentar la realidad y el enemigo que está instalado, es muy difícil que triunfemos, es muy difícil que triunfemos aunque lleguemos al gobierno, o sea, así no, así no, o sea, hay mucha improvisación, mucha improvisación en todos los frentes y estamos en las manos de improvisado porque al fin y al cabo detrás de Cristina el que tiene las ideas de lo que hace Cristina es Máximo, no es Cristina, Máximo es el que se ve con nitidez que el que influye directamente sobre Cristina es Máximo y un entorno pequeño ya ve los resultados, o sea, que la manden al frente en este momento es un error estratégico de política que te demuestra que todos somos unos aficionados, o sea, están quemando la única fuerza vigorosa que tiene el país la están quemando en una cosa intrascendente, o sea, Cristina tendría que estar para las grandes realizaciones y la están metiendo en una cosa sin importancia, entonces, hoy yo no tengo mucho argumento, no tengo argumento y lo confieso, pero, también quería estar presente porque para que veas que yo no dejo un solo día aunque no tenga la lucidez que otros días a lo mejor tenga, yo quería hacértelo llegar y esto es todo.